... Podemos superar muchos de nuestros miedos a la clonación estudiando a los gemelos. Nancy Seagal. Los hermanos gemelos, mellizos concebidos de un mismo óvulo, son técnicamente clones. Tienen en común un ADN idéntico. Son dos gotas de agua, tanto en el aspecto físico como en muchas características de su personalidad. Pero, ¿qué sucede con los gemelos que son separados al nacer? Al analizar estos casos, la psicóloga Nancy Seagal revela aspectos de la formación de la personalidad y explica a Eduard Ponset el papel de la cultura y de los genes en este proceso. Además, en su sección, Elsa Ponset indaga sobre las fuentes culturales e innatas de la creatividad. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Nancy Seagal, la mayor experta mundial en gemelos. Nancy, he disfrutado muchísimo con los pocos libros tuyos que he podido leer. Recuerdo el Indivisible by Two. Pero también has escrito otras obras, como Someone Else's Twin, o Born Together Rear Tapat. Me parece fascinante entender lo que sucede con los gemelos. Tal vez la mejor manera de presentarles el tema a los telespectadores sea a través de alguno de los recuerdos que has plasmado en tu libro. El primero tiene que ver con dos gemelos que nacieron a la vez, pero se criaron separados. Dos gemelos monocigóticos que crecieron lejos el uno del otro. Resulta que ambos se hicieron bomberos. Sí, sí, claro, Mark y Jerry. Se conocieron por primera vez a los 31 años. Resulta que los dos eran bomberos voluntarios. Ambos medían casi dos metros. Eran calvos, llevaban bigote y cinturones con hebillas grandes y llaves colgando, pero su principal peculiaridad era que agarraban la lata de cerveza con el dedo meñique por debajo. Con el meñique. Sí, lo cual nos plantea todo tipo de preguntas fascinantes. ¿Cómo es posible que estos gemelos llegaran a hacer cosas tan parecidas si se habían criado separados toda la vida? Se podría sugerir que les gustaba sostener la lata así porque les resultaba agradable. Tal vez les recordaba el momento en el que se les había formado la mano, los aspectos genéticos relacionados, o quizás les gustaba tantísimo la cerveza que no querían derramarla. Sea como sea, abre explicaciones que antes desconocíamos y que no están ahí por casualidad, sino por un motivo. ¿Qué es lo que nos configura? ¿Nuestros genes o nuestro entorno? El enigma puede resolverse gracias a historias de gemelos que, por error, son separados al nacer. Imagina que esto ocurre y que dos niños, que no son hermanos siquiera, crecen juntos como supuestos gemelos. ¿Compartir el entorno hará que se parezcan de alguna manera? En absoluto. Los niños son cada vez más diferentes. Desarrollan distintas personalidades, aficiones y objetivos vitales. Muchas veces, el que procede de otra familia puede recibir y dar amor, y ser feliz, pero se siente raro. No solo no se parece a su hermano, tampoco a sus padres. No acaba de encajar. Pero, ¿qué pasa con el gemelo que se extravió al nacer? ¿Qué ha sido de él? Él también ha crecido con una familia que no es la suya. Aunque puede sentirse querido, ha desarrollado una personalidad propia, ajena a ese entorno. Y se siente extraño. ¿Y si se encuentra con su gemelo? ¿Qué ocurrirá? ¿Se parecerán o serán también distintos entre ellos? Esto es lo que se quiso descubrir en un estudio llevado a cabo durante 20 años en Estados Unidos. Los investigadores rastrearon hasta encontrar 137 casos de gemelos separados al nacer y que se habían reencontrado años más tarde. Además de comparar sus rasgos físicos y sus cerebros, los gemelos tuvieron que responder a más de 15.000 preguntas y test relacionados con su personalidad, estilo de vida, felicidad, actitud vital y coeficiente intelectual. Y la conclusión fue que, a pesar de haber crecido en entornos distintos, su grado de similitud era el mismo que el de los que habían crecido siempre juntos. Aunque estuviesen separados, sus genes idénticos les habían moldeado de forma muy similar. Como dos versiones de una misma persona viviendo vidas diferentes. Así pues, la genética resulta más importante que el ambiente a la hora de definir quiénes somos. Es curioso, porque la idea de que o bien la cultura o bien los genes lo determinan todo, siempre ha estado presente y resulta en cierto modo una idea perturbadora. ¿Se debe todo a los genes? No hay ninguna conducta que se deba completamente a los genes. Incluso los gemelos idénticos separados al nacer son diferentes en algunos aspectos, pero se parecen más que nadie. Lo importante es ver que los genes funcionan de un modo probabilístico y no determinístico. Es decir, pueden empujarnos hacia ciertas cosas o apartarnos de otras. Pero en esta vida podemos elegir. Los genes nos harán más proclives a determinadas elecciones que a otras, pero no de un modo determinístico. ¿Y tú conociste a estos dos gemelos? Sí. Mark y Jerry eran increíblemente parecidos cuando los conocí. Y lo sorprendente, además, es que se llevaban genial, encajaban a la perfección. Esto demuestra que nos gusta estar con aquellos con quienes compartimos ciertas características. Es así. En su caso, era como si se conocieran de siempre. Mark me dijo que era como si hubiera estado 31 años de vacaciones y al encontrarse con Jerry solamente le hiciera falta completar un par de datos. Se comprendían perfectamente. Les encantaba la comida china y la misma cerveza. Les gustaba mucho el fútbol. Les apasionaba la música, pero a uno le iba más el rock and roll y a otro la música country. Y los separaron al nacer. No se vieron durante 31 años. Es fascinante. Increíble. Pero nos dice tanto sobre por qué somos como somos. Y también sobre por qué nos parecemos a algunos familiares y no a otros. Ya que los genes explican por qué algunos de nuestros hijos se parecen y otros no. Y por qué algunos se llevan bien con sus hermanos y otros no tanto. Sí, creo que nos haces entender muy bien por qué algunos genes se expresan abierta y claramente, mientras que otros permanecen tapados, escondidos. Eso mismo, sí. Los genes se expresan en un entorno y dicho entorno puede modificar la expresión genética. Algunas conductas relacionadas con el funcionamiento cerebral no son tan modificables. Otras, como la satisfacción con el trabajo, lo son un poco más. No se puede asignar un porcentaje de influencia genética sobre una conducta, porque varía de rasgo a rasgo. También hablas en el libro del caso de Oscar y Jack. Oscar y Jack. Uno era nazi, casi. No, no. Déjame que te cuente la historia de Oscar y Jack, porque ha dado lugar a muchos equívocos. Oscar y Jack, hijos de un padre rumano, judío y una madre alemana católica, nacieron en Trinidad en 1933. Cuando los padres se separaron, los niños apenas tenían seis meses. El padre se quedó con Jack en Trinidad, porque era el gemelo con el carácter más manejable. Mientras que el bebé más difícil, Oscar, se quedó con la madre, que lo llevó de vuelta consigo a la Alemania nazi. No olvides que la guerra acabó cuando Oscar tenía solamente 12 años. No puede decirse que fuera nazi. Formaba parte de las juventudes hitlerianas, como todos los niños de su edad. Le gustaba porque podía practicar deporte y librarse de ir a la iglesia. En cambio, a Jack lo criaron en la fe judía. Los dos sabían que tenían un gemelo, incluso llegaron a escribirse cartas, pero no se conocieron en persona hasta pasados los 20. En ese momento, Jack vivía en un kibbutz en Israel, pero viajó a Alemania para encontrarse con Oscar por primera vez. Fue un encuentro muy difícil, porque tenían ideas políticas e históricas diametralmente opuestas, y ni siquiera hablaban el mismo idioma. Parecía improbable que volvieran a encontrarse. Sin embargo, al cumplir los 45, oyeron hablar del estudio de Minnesota sobre gemelos criados por separado, en el que yo participaba, y decidieron darse otra oportunidad. Resultó que se parecían en muchas cosas. Solían lavarse las manos antes y después de ir al baño. Estornudaban ruidosamente en los ascensores para molestar a los demás. Nada les atraía más que una mesa de juego. Tenían muchas costumbres interesantes como esa. Y, ¿sabes? Se querían. De verdad que sí. Sentían un fuerte afecto y atracción el uno por el otro, pero a la vez se odiaban. La suya era una relación de amor-odio. La mantuvieron durante siete años, hasta que Óscar falleció en 1997. Lo interesante de estos gemelos es que si se hubiera tratado de cualquier otro judío o cualquier otro ciudadano de la Alemania nazi, probablemente no se hubieran molestado en conocerse. Exacto. Porque iban a hacerlo. Pero como eran gemelos idénticos y estaban tan fascinados con sus similitudes, encontraron la manera de hacerlo. Otra cosa fascinante es que los dos sabían que si se hubieran invertido sus posiciones, habrían acabado siendo el otro, que al fin y al cabo era una versión de ellos mismos. Habrían crecido para convertirse en la persona cuyas convicciones detestaban más profundamente. Me parece fascinante, porque ninguno de nosotros logra verse bajo otro prisma. A lo sumo podemos imaginar vidas alternativas, pero los gemelos criados por separado, como Jack y Óscar, pueden verse realmente de otra manera, como un espejo. Los gemelos idénticos se parecen mucho, casi como dos gotas de agua. Al fin y al cabo son clones, genéticamente iguales. Sin embargo, hay una pequeña parte de ellos que difiere. Algunos rasgos físicos y, desde luego, bastantes rasgos de personalidad, se desarrollan de forma separada, independiente. Y eso es lo que les hace personas distintas. Compartir genes no significa compartir cuerpos o mentes. Más allá de lo que predetermina la biología, el entorno también tiene su papel a la hora de moldear quiénes somos. En este sentido, los estudios hechos con gemelos separados al nacer nos aportan un dato sorprendente. La influencia del entorno no es ejercida mayoritariamente por la familia en que se ha crecido, sino por las experiencias vividas más allá de padres, hermanos y primos. Viajar a otro país, aprender otro idioma, los amigos que uno hace en la vida, o las relaciones amorosas que uno experimenta, moldean más nuestra personalidad que lo que vivimos en casa. Ahora me gustaría preguntarte sobre ellas. Y es que las veo en el libro. Sí. Estas dos niñitas chinas. Sí. Que son gemelas. Pero si lo he entendido bien, siempre se han criado por separado. A las dos chiquitinas de las que hablo en mi libro, Gillian y Lily, resulta que las encontraron y las adoptaron dos familias distintas. Lo que pasó fue que dos parejas de padres que iban en el mismo grupo a buscar a los bebés que les habían asignado, recibieron una fotografía y al verla dijeron, o nos van a dar el mismo bebé por error, o tenemos gemelos. Y las niñas eran gemelas. Una de las madres me contactó y la ayudé a hacer las pruebas de ADN para cerciorarse de que las niñas eran gemelas. La madre me contó que había más parejas en la misma situación. Por eso ahora estoy realizando este estudio, el único prospectivo que existe hasta la fecha, un seguimiento de gemelos en el tiempo. Estudio a entre 11 y 12 pares de gemelos chinos separados al nacer y analizo su inteligencia, su personalidad y los cambios en el tiempo. En 1996 nació Dolly, una oveja, una oveja escocesa, que era fruto de un proceso de clonación. Sí. Y todo el mundo, yo incluido, empezó a preguntar cuál era la diferencia, si es que hay alguna, entre la clonación y los gemelos. Y recuerdo que tú saliste recordando que en unas declaraciones, en las que decías que, bueno, que son dos cosas distintas, corrígeme si me equivoco, ¿no? Lo haré. Tú decías que no son tan distintos los gemelos de los clones, ¿no? ¿Cuál es tu idea? Todos los gemelos monocigóticos son clones por definición. Son organismos genéticamente idénticos, mientras que los clones no son gemelos idénticos. Porque los gemelos tienen características únicas. Se forman a la vez, llegan al mundo a la vez, comparten el entorno intrauterino, comparten la cultura en la que nacen. En cambio, los clones tienen un momento distinto de concepción. Llegan al mundo de un modo distinto y no comparten los atributos únicos de los gemelos. Ahora bien, a muchas personas, cuando se plantea la clonación humana, les preocupa que se produzca una pérdida de identidad o algo así. Yo lo que digo es que hay que estudiar a los gemelos idénticos para ver qué sucede. Son el modelo más parecido que tenemos. Y los gemelos se sienten individuos únicos. Sienten que tienen un sentido de identidad propio. De hecho, remarcan las diferencias entre ellos. Otra cosa que he escuchado es, bueno, los padres tendrán expectativas de sus hijos clonados. Esperarán que sean como ellos. Mi respuesta es que hoy en día los padres también tienen expectativas para sus hijos. Además, a los adolescentes les preocupa que nadie les entienda y tal vez el padre de un hijo clonado lo comprenda de maneras que no podamos anticipar. Todos estos argumentos, en mi opinión, sirven para calmar los miedos de la gente. No digo que la clonación esté justificada, lo que digo es que creo que los miedos expresados carecen de fundamento. Y una de las ventajas de los gemelos y de la clonación es que probablemente hace avanzar la ciencia. Eso es. La hace avanzar en su multidisciplinariedad. En efecto, la ciencia avanza. Nunca va hacia atrás. Creo que puede haber problemas con la clonación, pero que lo superaremos, ¿sabes? Tenemos que avanzar. No hay más que recordar cuando las mujeres empezaron a plantearse la fecundación in vitro en 1978. A muchos les preocupaba que pudieran destruir las familias y ahora esos niños han crecido estupendamente. Las familias están bien y hemos constatado que la fecundación in vitro es maravillosa porque ha permitido que parejas con problemas de fertilidad puedan formar una familia. Creo que podemos superar muchos de nuestros miedos estudiando a los gemelos idénticos y simplemente esperando, prestando atención y observándolos. Pero la ciencia va hacia adelante, no hacia atrás. Y si alguien es, pongamos, el único superviviente de su familia y quiere clonarse a sí mismo, ¿por qué no? ¿Acaso ocurrirá algo terrible? Si un padre pasea por la calle de la mano de su bebé clonado, nadie lo sabrá. ¿Quién se dará cuenta? Otra cosa. Me han hablado de un programa de televisión que juntó a cuatro parejas de madres e hijas que se parecían muchísimo, lo cual nos brinda otro modelo. Esas madres e hijas estaban la mar de contentas. Les gustaba parecerse, les encantaba. Así pues, podemos ir en esa dirección, recurrir a los datos, a los casos de la vida real, para ir aportando información sobre los nuevos avances científicos. Los científicos dicen que el vínculo emocional entre los gemelos idénticos es el más cercano que puede darse entre dos personas, incluso en los casos en que crecen separados. A veces, incluso sin saber de la existencia del otro, cuando se encuentran, hay una conexión, una complicidad que a los demás nos está vedada y nos resulta un misterio. Y aunque hayan vivido en lugares distintos, en circunstancias y con familias muy diferentes, descubren que son muy parecidos. A veces, casi como si fuese la misma persona viviendo en universos paralelos. Sus historias nos hacen cuestionarnos algo tan importante y a la vez tan frágil como nuestra identidad individual. Quizás por eso, los gemelos idénticos como gotas de agua nos parecen tan fascinantes. en el mundo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina